Muy buenas chicos, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Final Stand Uy, que tío más raro tiene la cara, que cara más rara tiene el tío este Y bueno chicos, como veis, estamos por aquí de vuelta porque quiero realizar de nuevo el torneo de poder Y no sé sinceramente qué voy a pedir, ya sabéis que en uno de los vídeos anteriores Por fin gané el torneo de poder junto a algunos de vosotros Nos costó de verdad una auténtica burrada Pero, con constancia, eh, y coraje pudimos La verdad que costó un montón, eh, las cosas como son, costó muchísimo Así que hoy chicos, quiero intentar hacerlo de nuevo Me da miedo hasta decirlo porque sé lo que me viene encima y vamos a sudar muchísimo Pero bueno, hoy vengo preparado porque como veis, gané muchísimo dinero Así que ese dinero he invertido parte de él, bueno, una pequeña parte En conseguir jars verdes, ¿vale? Para poder, digamos que curarme tanto a mí como al equipo, el ki y la vida Como veis tengo 114 jars, es una auténtica burrada Porque quiero que me sobre, ¿sabéis? El último día llegué la verdad que súper justo Y casi, casi incluso perdemos Así que nada, espero que... Ojo, el típico tonto es que no hay vídeo en el que no esté De verdad te lo digo Es que parece que se entrenen todo el año para ser tontos, ¿sabes? Bueno, en fin De noche otra vez porque siempre se hace de noche en este juego Así que nada chicos, espero que os encante Por cierto, voy a ponerme la ropa ¿Sabes? La ropa de combate en esta ocasión Porque oye, ya está bien de ir así Vamos a ponernos la de los troopers Que es la última que estaba llevando Ahí está, perfecto Y ya está Creo que tengo la ropa ahora correcta Ahí estamos Mira, 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 mira que hermosote que estoy ahí Y nada chicos Pues vamos del tirón Os he comentado por aquí a algunos de vosotros que Eso, que cogierais las jars Para poder ir al torneo Me habéis dicho algunos que ya tenéis las jars Así que nada chicos Nos vamos directamente A la torre Y al torneo Uff, bueno Es que me da, me da cosa La verdad que me da cosa Porque ya sabéis que son torneos que son muy complicados Que se puede torcer en cualquier momento Y que no puedes morir Puesto que si mueres Ya tienes que volver a empezar desde el principio Y de verdad que es terrible, ¿vale? Espero que salga bien a la primera Y no sé muy bien Que es lo que voy a pedir En el primer intento que hice Bueno, la primera victoria Pedí los Zeny Uy, va, mira Mira estos aquí con los gorritos Pedí Zeny ¿Vale? Así que En esta ocasión Me han dicho que puede volver a pedir Zeny No lo sé muy bien Y que el level cap Esto lo comento para aquel que no lo sepa Digamos que no es que te aumente nivel Tú no ganas niveles ¿Sabéis? Sino que te aumenta el límite Al nivel al que puedes llegar O sea, digamos que ahora yo creo que puede llegar A nivel 490 Que es el máximo En el cual desbloqueas el Ultra Instinto Que por cierto Es lo que intento conseguir Pero ya está, ¿no? Digamos que no puedes aumentar más nivel Pues el level cap Lo que te permite Es aumentar Ese límite de niveles Por lo que A lo mejor En lugar de a nivel 490 Podrás llegar a nivel Yo que sé Por decirte algo 550 O 600 No lo sé La verdad que no tengo ni idea Cómo amplía el nivel Pero bueno Para que lo sepáis ¿Vale? Para que no lo cojáis Pensando que os van a subir niveles Porque no suben niveles ¿Vale? Así que nada chicos Entonces claro Y el prestigio Me habéis dicho Que a los humanos No tenemos Ninguna fase Específica Desbloqueada Así como los Saiyan Desbloquean La Rose Y la Legendario Super Saiyan Legendario Los humanos no Entonces claro Tampoco quiero hacerlo Porque antes de hacer eso Quiero llegar a nivel 490 Para conseguir el Ultra Instinto Entonces Me veo ahora mismo En la tesitura De decir Bueno Por un lado No puedo Vamos a ir matando a la gente ¿Vale? Que veamos No, no, no A ti no A ti no quieres la peor A ver Por un lado digo No puedo coger Zeny Bueno Zeny ya he cogido El level cap No me interesa mucho Porque No sé ¿Sabes? Ya lo tengo O sea Bueno Quiero decir Ya lo tengo No me da niveles Vosotros vais a ser los primeros en pillar Ahí está Comete eso Entonces claro O cojo Zeny de nuevo O cojo el level cap Pero tampoco es algo que me llame mucho O a lo mejor sí A lo mejor hay que cogerlo Porque más adelante En alguna futura actualización Hipotética futura Porque aún no hay nada Pues No sé Digamos que Que es necesario ¿No? Pero bueno No sé chicos La verdad que no tengo ni idea Vamos a ver Porque ahora mismo voy un poco perdido Con el tema de los ataques Ush Como te coja Como te coja Te voy a crujir Oh bueno ¿Por qué me han dado experiencia? ¿Habéis visto? Me han dado como que mucha experiencia de golpe ¿No? ¿O qué ha pasado ahí? No lo sé muy bien Vale Vale Cuidado Cuidado chicos Que nos engorrilamos Y la vida se nos va Ok Somos Dos Cuatro Seis Ocho Nueve personas Vale Pues nada Vamos a ver si tenemos suerte Y podemos hacer de nuevo el torneo La verdad que sería fantástico tío Y como digo No sé No sé El prestigio no lo voy a hacer Porque claro Si hago el prestigio Olvídate de conseguir el ultra instinto Así que No puedo hacerlo Seguramente haré el level cap Aunque la verdad es que No me entusiasme la idea Porque no me van a dar nada así No me van a dar niveles Y yo la verdad que pensaba Que me darían niveles Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Ojo, ojo Hija mía Como te coja Te destruyo Eh Vale, ahí te va eso Vamos a Ir haciendo ataques de ki también Porque hay algunos Que no se teleportan Así que podemos darle perfectamente Con ataques de ki Como a esa Ahí está Vale, perfecto Y nada chicos Ya sabéis como va esto A darle caña A reventar a todo el mundo ¿Dónde vas fiera? ¿Dónde vas? Venga Te me vas calmando Ojo Que se engorila Vale chicos De momento poco a poco Vamos progresando Esto ya pinta mejor Ojo Espérate Que se engorila Le he dado Le he dado Le he dado Te la has comido Crack La verdad Vale chicos Bueno Hemos matado ya Unos poquitos Vamos ahí Poco a poco Ya sabéis que es el torneo Pues es algo que dura bastante Hay muchos enemigos Y algunos de ellos Son bastante fuertes Y cuesta un montón matarlos Así que bueno Vamos haciendo Como Golden Freezer Que ahí donde lo ves Ojo eh El tío eh Como se hace derrogar La verdad Como cuesta tío Parece que se haya comido No sé Unas pesas o algo De lo fuerte que está Ya te pillaré Toma Toma Uh Te ha gustado ¿Verdad? Quieres ser la espada de Trunks En tu cuello Chaval Quieres sentirla Vale 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 Mucho cuidado Uy la chica de los corazones Cuidado con la chica de los corazones Que parece que no Pero eh Realmente hace bastante daño Vale voy a curar por aquí A todo el mundo Perfecto chicos Hoy la verdad Que voy bastante Tirando bastante de las jars Porque como tengo tantas Pues oye No me supone ningún problema Y en caso de que perdiéramos Y tuviera que hacer otro torneo Pues nada Vuelvo a comprar un montón más Y ya está ¿No? O sea tampoco me preocupa mucho Eh 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 Freezer Freezer tío Te estás poniendo un poco farroquito Y no te conviene No te conviene ponerte tontito Epa 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 No 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 Esta tía no por favor Todo menos esta tía Vámonos Déjame irme Déjame irme Era una broma Lo siento Lo siento No te pongas tampoco Oye Es cosa mía O queda poca gente Vale Vale si quedan por aquí Un par Que se están peleando Vale no Queda golden freezer Bueno no quedan pocos Lo que pasa es que hacen poco ruido Pero no no quedan tan poquitos Y de nosotros ¿Cuántos quedamos vivos? ¿Hay alguno que haya muerto? Creo que hay uno Que se ha salido Somos dos Cuatro Seis Vale somos ocho Si Uno se ha ido Pero el resto Continuamos aquí Dándolo todo Y muerto Creo que No se si hay alguno muerto La verdad Vale no lo parece Ok chicos Cargamos por aquí Un final came Y le metemos a este Lo suyo Como a los compañeros Los podemos revivir Oye si le doy A alguno que otro No pasa nada Porque luego enseguida Lo revivo yo O como veis Lo revive otro compañero Así que no hay problema Prefiero eso Que sabéis Así que venga Vamos a Ataques de aquí Que para algunos parguelitas Como estos Pues es lo más productivo Puesto que claro Golpeando cuerpo a cuerpo Como somos tantos Pues a veces es imposible Vamos Míralo, míralo Uy que mal Que mal te veo tío Te veo hecho polvo Toma llévate esto Ahí estamos Me van dando No se si dinero La verdad que no se que es lo que me dan Pero Es la primera vez que me fijo Que me van dando Que quieres Que vienes a hacer Aquí chaval Te destruyo Tío No sabe la que se le viene encima Toma, toma, toma Toma Es pillado ahí En un momentito ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? Y ahora comete Si puedo Si puedo El final came Muchas gracias por A Vegetofu Que nos ha curado Vale Uh, mira Creo que ya lo hemos matado a este Creo que este está muerto Sí Vale Pues nada chicos Continuamos Ok chicos Hemos eliminado a todo el mundo Súper fácil La verdad Mucho más fácil que los demás torneos que he hecho Eh, no sé No sé si es que nos hemos compenetrado súper bien Los que estamos aquí jugando Pero genial La verdad Estamos todos vivos Y solo nos queda Vegetta Así que en cuanto Acabemos con Vegetta Que por cierto está aquí Zurrándose con alguno de vosotros Pues Toma eso Vegetta Llévate eso para casa Crack Eh, pues ya tendremos Que luchar contra Jiren Y como veis yo tengo A un 99 Yars Alguno de vosotros también tiene Yars Por lo que de verdad Que vamos súper bien Ya les he dicho a los que están por aquí Que Oye, si estáis mal de vida Decídmelo no pasa nada Que yo Eh, os acercáis a mí Y yo os curo Vale, en cuanto yo vea Suscriptores que están mal de vida Cerca de mí Automáticamente los curaré Así que sin problema chicos Entonces Nada Vamos a acabar con Vegetta ¿Dónde te metes? Crack A ver ¿Dónde te metes Vegetta? Ya Toma eso Le da a todo el mundo Le da a todo el mundo Menos a Vegetta Esto es muy Es muy mío esto, eh Te lo digo Vamos Ahora sí que te he dado Ahí está Vamos a ver si lo enchufo El ataque del Kick Barrage Me cuesta mucho encajarlo No sé si a vosotros también nos pasa Bueno, aquel que lo tenga, claro Pero Cuesta, cuesta, eh Encajar Vale, míralo Lo tenemos ya Calentito lo tenemos Ojo Es que cuesta Macho Que me Vamos, hombre Pesadito Bueno Ya te pillaré No te preocupes ¡Vamos! Te la comiste Uf Vale, vale, vale Tranquilos, fieras Ok De verdad que es una locura, tío Pelear con tanta gente De pronto tienes a Vegetta delante Como lo tienes a la izquierda No te has dado ni cuenta Y estás pegando a otro Es que Es una locura De verdad que los combates en el torneo Son una auténtica locura Vale, chicos Pues ya hemos acabado con Vegetta Pero es que eso ha sido tan rápido Que no me he dado ni cuenta Y ya tenemos por aquí a Jiren Fijaos Ahí está Jiren Madre mía, tú Estamos todos completamente vivos No sé cuántas jars tengo Pero ya os aseguro Que no he gastado muchas Así que debo tener más de 90 todavía Así que Mucho cuidado Eh Sabes que aunque tenga muchas jars Nos mata de un suspiro Pero Bueno Hay algunos cuantos Ultra Instinto Que ya sabes que hay que intentar Que ellos Pues digamos que sean los que A cometer eso Jiren Sean los que lleven Digamos que la voz cantante Porque son los que Más fuertes, digamos Aunque cuesta bastante Pero bueno Vamos, chaval Ahí, ahí está ese Bueno, bueno, bueno Mira, mira Es Ultra Instinto Contra Jiren, chaval Pelea épica Mira, mira, mira Ahí estamos Dale duro Bueno, bueno, bueno Jiren Pero como te estamos bajando De la vida tan rapidito, eh ¿Qué te está pasando? Me estarás pillando, ¿verdad? Me comentan Vamos Ahí está Tranquilo Ojo, ojo, ojo Ojo Que se pone Que se pone Ojo, ojo Que se pone farruquito Que se pone farruquito, chicos Uy, 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 uy Que se engorila Que se engorila Jiren Tranquilo Uy, ¿dónde se mete? ¿Dónde se mete Jiren? Claro, es que Eh, eh Le hemos cagado un poquito Porque vamos todos Bueno, todos no Pero unos cuantos Vamos con la misma ropa De Jiren Y claro Ahora mismo veo a Jiren Por todas partes Vale, cuidado, cuidado Tranquilo, Jiren Ostras, tú Menos mal que me he curado, eh Eh, 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 eh Que se engorila Que se engorila Que se engorila Que me mata Bueno, 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 bueno Tengo que tirar Continuamente de De Jars, eh De Jars con Jiren Parece hasta un chiste y todo Vale Ahí te va eso Ok, cuidado Me persigue a mí Me persigue a mí ahora ¿Dónde vas fiera a perseguirme a mí? ¿Dónde vas fiera a perseguirme a mí? Tranquilo, tranquilo Cuidamos la vida Cuidamos la vida Ahí estamos, ahí estamos Vamos, chicos Que podemos Venga Bueno, bueno Uf, 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 uf ¿Cómo baja la vida? Es que De verdad que da miedo ¿Cómo baja la vida? Con un ataque de Jiren, tío Uy, macho Es que es increíble Aún así lo tenemos calentito, eh Hay que decir que lo tenemos calentito Llevamos relativamente poco rato Contra Jiren Y fijaos ya que Eh, 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 relax Un tercio de la vida Se lo hemos quitado, eh Bien, bien O sea que Bueno No vamos tan mal No Vale, chicos Me cago en la leche No me lo creo, tío En uno de los ataques Que me ha hecho Jiren Estaba peleando contra él No sé si lo habéis visto Porque, bueno Como digo, pues voy haciendo cortes Y tal Eh, pues Me ha bajado tan rápido la vida Que cuando me he curado Ya estaba muerto O sea He muerto, tío De verdad que Súper rápido Justo con Jiren Cuando ya le quedaba Nadie y menos, tío Qué rabia Pero bueno Eh Obviamente Hemos aportado Durante todo el torneo He aportado un montón también A, vamos A atacar a Jiren He estado curando Así que nada El premio lo voy a recibir igualmente Así que No pasa nada ¿Vale? Aquel que se lo pregunte Igualmente aunque estés muerto Digamos que si los compañeros Matan a Jiren Tú recibes el premio Igualmente y puedes pedir tu deseo Así que bueno Lo único que me sabe mal Es, digamos No poder ayudar a los compañeros Lo... Bueno Durante la vida que le queda a Jiren Que creo que más o menos Es la mitad de la vida Eh Y me sabe mal no poder ayudar Pero Sí que puedo ayudar curándoles Así que nada Voy a esperar A que ellos acaben con Jiren Les iré curando todo lo que pueda Y ya está Eh ¿Qué vas a pedir? Pues pediré seguramente el nivel ¡Ay! Benja también ha muerto tío Es que Jiren De verdad que es súper complicado Es que baja tan rápido a la vida Que a la mínima que te despistas Es que estás muerto tío Y ha sido un momento Que estaba ahí yo en mi mundo Nada Le he lanzado un ataque Y de golpe ¡Pam! Me he bajado toda la vida Y nada Me he curado Y me he estado curando Y ya estaba muerto Es que no sé Súper raro De verdad chicos Súper raro tío ¡Ay! Que rabia de verdad Te me ha dado una rabia increíble Pero bueno Como digo Pues Básicamente pues eso Por no poder ayudar Pero bueno Matarle por mí chicos No pasa nada Si lo importante es que me lleve el premio Lo importante es el premio ¿Sabes? Se quedó traumatizado Sí Bueno chicos Ganad por mí Eh Yo os curo Si venís Venga yo os curo Cracks ¡Oh! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Victoria chicos! ¡Victoria! Para el equipo El team Mian El team Eh... Mianjeta Ahí estamos chicos ¡Oh! ¡Qué buenísima! De verdad Sois unos cracks Tío Yo no he podido ayudar Digamos durante la última mitad de vida De Jiren Por el tema ese ¿No? Bueno Que me ha matado básicamente Pero que Oye que genial tío Eh... Os lo habéis currado un montón Así que nada chicos Quiero ver cuántos niveles he llegado a subir 27 niveles más Nivel 460 Solo me quedan 30 niveles más Para conseguir el ultra instinto Eh... Ya sabéis que es a nivel 490 Así que Muy poquito chicos Eh... 27 niveles Que me voy a ir poniendo Yo que sé Vamos a subir la vida ¿Vale? Porque Fue esto de pillar tanto tío Resistencia melee Resistencia melee Muy importante Porque Jiren Nos curte Pero Que flipamos Vale Resistencia melee 280 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Daño de melee Lo subimos un poquito también Ya hemos atribuido Digamos que Todos los puntos De estadística Nivel 460 Espectacular chicos Así que Nos venimos A pedir el deseo Segundo torneo ganado tío La verdad que Este torneo Lo hemos hecho súper fácil tío Quitando de lado Pues que Al final he muerto En el último momento Pero bueno Por lo demás Genial Así que Vamos a pedir chicos Nuestro deseo Que como digo Los zeniboy muy servido 870.000 Yo creo que son de verdad Que muchísimos Así que No creo que necesite Más zeniboy Entonces voy a subir El level cap ¿Vale? Level cap Level cap Sí Prestigio Ya os digo que no Porque quiero conseguir El ultra instinto Así que bueno Ya que la otra vez Hicimos el zeniboy En esta ocasión El level cap Le damos chicos Ahí está Y Ya está En esta ocasión Como veis Uh dice De level cap From 500 Uh de 500 a infinito Ah o sea que Digamos que Ahora Hasta ahora Podría llegar A nivel 500 Máximo Y ahora ya Puedo llegar A nivel infinito No hay límite ¿Vale? Esto lo hago también Para que vosotros Vayáis viendo Lo que me toca Y de esa forma Sepáis que queréis elegir Eh Tío Me habéis empujado Espero no haber perdido Ah vale No Menos mal Porque vamos Os reviento Sí Vale Y ahora como siempre Te quiquea Y ya está chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Aquí lo voy a dejar Porque Básicamente siempre Te quiquea Cuando te da el premio ¿Vale? No es nada raro Y cuando entre Pues ya simplemente Podré desbloquear Bueno Podré tener El nivel infinito Así que nada chicos Un nuevo torneo ganado Espero que os haya encantado Cualquier like Se agradece Por el esfuerzo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Y un saludo enorme Por cierto Y un abrazo muy grande A los chicos que están por aquí Vegetofu Bobo Manu Shatz JCVPZ Benja Please Please Porque creo que pone please Y el otro chico Que no veo muy bien el nombre Ah no Ya está Creo que hay alguno más Por ahí Pero bueno Me olvido Nada Un abrazo Y hasta pronto Chao Chao Un abrazo